Bueno, este es otro tipo de competencia, en donde se juega o se compite, digamos, de otra manera, en donde generalmente con las últimas reglas o las últimas condiciones de disputa del campeonato interviene la diferencia de los goles, de visita, y eso es muy importante. Y generalmente, en la mayoría de los equipos, tratan sobre todo de recurrir o utilizar a jugadores de mucha experiencia en este tipo de competencias. Obviamente que yo estoy analizando al rival, viendo, entrenando, y podría utilizar un juvenil o de lo contrario recurrir a los jugadores que tenga disponibles en mejores condiciones para este partido. Estoy analizando al rival, ¿no? Y además sumar un poco la situación, la condición de la altura, ¿no? Entonces, en base a eso, la idea de juego, de tratar de agruparnos bien y tratar de jugar el mayor tiempo posible en campo rival va a ser la misma, ¿sí? Lógicamente que ahora con el tema de la altura va a ser mucho más importante aún que las líneas se encuentren siempre juntas y a tratar de, a partir de ahí, a tener el balón y tratar de recuperar lo antes posible y recuperar lo más lejos posible de nuestro arco, ¿no? Esa va a ser la idea. Ahora, todavía no tengo definido en cuanto al equipo, ¿sí? Me queda todavía un día más de entrenamiento para ver los jugadores que estén en mejores condiciones y luego definir el equipo. En cuanto a Julio, ha entrenado muy bien, ¿sí? Ya lo tuve, digamos, ya desde el fin de semana pasado, siguiendo, viendo, y está muy bien. O sea, que está a disposición y obviamente que es uno de los jugadores de experiencia, de jerarquía que nos va a ser muy útil. Bueno, es cierto que prácticamente no tenemos tiempo, ¿no? De entrenamiento, está muy encima el partido. Y lo que podemos es, sobre todo, analizar, seguir al rival, tratar de encontrar los mínimos detalles en donde podamos nosotros aprovechar positivamente y de los detalles que tenemos que cuidar, ¿no? Con respecto al rival. Y por otro lado, tratar de que los jugadores estén, primero, reciban la información y luego la lleven adelante positivamente, ¿no? Luego trataremos de mover algún trabajo, algún movimiento dentro del campo, pero es muy poco lo que podemos hacer, ¿no? Pero sí cuento con un muy buen plantel, pues, de mucha experiencia, que la gran mayoría ya pasó por este tipo de competencia. Y eso me da más la tranquilidad de que podemos llevar adelante cualquier plan de juego, ¿no? Bueno, reforzamos un poco el tema de jugar, lo que vuelvo a repetir, de jugar en campo rival, tratar de recuperar lo antes posible el balón, lejos de nuestro arco, tener la pelota, en fin, todos esos temas. Y en eso vamos a insistir, ¿no? En este partido y en lo que me quede todavía dirigir, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino y los jugadores lo demostraron, ¿no? Tanto en la parte individual como la parte colectiva hemos mejorado, hemos rescatado cosas muy importantes, positivas. Y vamos a seguir en esa línea, ¿no?